Estoy armando otro semillero más, miren, les he puesto el cartón, ese que compramos los huevos de despedazado y les he puesto cascaras de huevo, les he puesto por acá también las bolsas de té que nosotros les botamos pero yo no las boto nunca las bolsitas de té, las pongo acá, las mis semilleras y para mis plantas así que cartoncitos, cartoncitos para poder ayudar a que me permitan las patitas entonces lo lleno de tierra aquí, lleno de tierra para que luego ponen las semillas de tomate aquí voy a sembrar tomate no, ya miren, ya está, la tierra está acá, el tomate está, uno, dos, tres, cuatro, cinco tomates tengo la semilla de este tomate, es el redondo, que es como tipo remillete ese es el tomate que más, más me encanta, me gusta entonces yo nunca he hecho semillero de este, pero voy a hacerlo voy a hacerlo ahora, a ver, vamos a ver qué tal suerte tengo con ese tomate redondo ok, cubrimos de tierra la semilla cubrimos la tierra, de tierra, entonces cuando ya lo cubrimos de tierra yo tengo una tapa ahí, para ponerla, entonces lo pongo para allá donde se tiene que guardar entonces miren, esta tapita, esta tapita se pone acá entonces aquí está, otro semillero más tomate listo, ya está ahora te voy a ponerlo a su sitio este es otro semillero más, que voy a sembrar aquí creo que es el último ya, que voy a sembrar así que voy a poner la semilla de limo limo, 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 de limo, limo, dice limo no dice limo, limo, porque esas pepitas de ají tengo acá unas cuantas pepitas también de naranja, naranja bien, bien dulce así que voy a, ya está listo acá el cartón ya está listo acá el huevo ya está en huevo primero y en té también, con café ya está aquí miren, las pepitas son de naranja dulce y estas son de limo así que vayamos a ver si tenemos suerte con el limo esta vez la esposa no creció mucho y secó, porque bueno, tuve que viajar y no lo cuidé como debe ser así que esta vez sí lo voy a cuidar o sea, que tal suerte vayamos a taparlo con tierrita ya aquí los voy a dejar mis semilleros es de limo y naranja aquí está de rocoto aquí está de rocoto, naranja eh, mandarina, perdón y aquí tengo de tomate así que aquí están mis cinco no, mis cuatro semilleros aquí tengo de ocho agüita tengo que taparlo porque es un pájaro bien y lo hace limpia y también hay que protegerlo de frío entonces cao la musica ¡puesindo! lo hagas ¡puesindo! Gracias por ver el video.